Hola, buenas tardes hermanos y hermanas. En memoria de nuestro David Ruiz García, llegaste a Chiapas para abrazar el dolor de los que, como nosotros, quieren cosechar un mundo distinto, tal como te lo encomendó tu pueblo. Dijiste que acá te quedarías y así lo hiciste. Hoy tu pueblo viene a cumplir contigo, viene a sembrarte en el corazón de los pueblos indios de México. Que la rabia digna, la alegre rebeldía con la que te conducías, mire al cielo como el maíz azul que crece en nuestros surcos. Con el permiso de la Madre Tierra, el Abuelo Fuego, el Padre Sol, a los hermanos Viento y Agua, las fuerzas que nos dan vida, a quienes rendimos amoroso tributo y nos mantienen existiendo. A nuestros ancestros, abuelos, abuelas, quienes nos acompañan en nuestros pasos. A los abuelos indígenas, los primeros que aquí anduvieron y que prevalecerán en su amor a la Madre Tierra. Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y Bases de Apoyo Zapatista, por su ya basta y por cuidarnos en los días difíciles que aquí tuvimos, quienes hoy alargan sus brazos y hospedan nuestros sueños. Al Congreso Nacional Indígena, nuestra casa donde todos y todas cabemos. A los compañeros de la Sexta, quienes ahí han estado con nosotros. A los medios de comunicación, libres, autónomas, etcétera, que saben llevar nuestra voz por el mundo. Somos hijos del maíz. Venimos con la lluvia. Bendecidos desde los grandes bosques de agua del Estado de México, llamado Bosque Otomí Mexica. Vemos la luz en la región llamada Valle del Matlacinco, que desde siempre ha dotado de vida a las ciudades de México y Toluca. Hemos mirado al amanecer desde tiempos milenarios al volcán Chinanteca. Somos pueblos indígenas originarios llamados Nahua y Ñató, de nombre San Pedro, Tlanisco, San Lorenzo, Huichicilapan y San Francisco, Xochicuautla, aunque nuestros primeros nombres son Ndete e Injiza. Nuestra hermandad como pueblos es ancestral. Todas nosotras y nosotros necesitamos de lo que siembra, de lo que caza y lo que recolecta el otro. El agua de los manantiales corría por medio de los ríos y alimentaban a la laguna que también se dibuja al pie del volcán. La laguna y la montaña son nuestro lugar de intercambio, de comida y amistades con otros pueblos. Las abuelas y abuelos son sabios que guardan conocimientos mágicos. Dominamos el arte de buscar la comida, de encontrar la leña, de crear sendero entre lo dificultoso del camino. Dominamos el arte de leer el tiempo, de interpretar el cielo, de curar con rezo a nuestros enfermos. Todo esto se hace en el monte, subiendo con aromas del copal, tamales, flores. Nuestro sudor también es ofrenda, por eso le danzamos mucho al cerrito. Trazamos cruces cósmicas a los cuatro puntos cardinales y cuatro elementos, aire, fuego, tierra, agua, uniendo en armonía el cielo con la tierra. De esta forma nos lo enseñaron nuestros abuelos. De esta forma hemos logrado mantener la armonía de la vida. Tenemos nuestra organización de comunidad. Cuando algo hay que hacer, lo hacemos de trabajo colectivo. Cuando tenemos una fiesta, la organizamos por mayordomías. Nuestra protección de las calles y bosques, lo hacemos mediante comandantes elegidos por sección. Así ha sido y así debe seguir siendo. Entre todos, todo. Siempre hemos resistido el desprecio sobre nuestra lengua, nuestro vestido, nuestra piel del color de la tierra. Imperios hemos visto caer, caciques hemos visto venir e irse. Y aquí seguimos. Los abuelos contaban que Zapata encontró refugio en la montaña para liberarnos del opresor. Nuestras tierras y aguas comenzaron a ser saqueadas a mediados del siglo pasado. Ahora, el sistema neoliberalista y capitalista pretende quitarnos nuestro monte, nuestra tierra con diversos megaproyectos que tienen como entrada una autopista privada llamada Toluca Naucalpa. Hoy venimos aquí exigiendo la cancelación total y permanente de este megaproyecto carretero. Rechazamos los intentos de cambio de uso de suelo y la intervención de empresas inmobiliarias y fundaciones como Coca-Cola en nuestros bosques. Rechazamos el ilegítimo decreto expropiatorio de casi siete hectáreas del Llano de los Negros disfrazado de falsa utilidad pública promulgado por Enrique Peña Nieto el pasado 29 de mayo para imponer la mencionada autopista. Rechazamos los proyectos de urbanización. Rechazamos los intentos de despojo de espacios pertenecientes a la comunidad mediante chantaje y condicionamiento por parte del Edil de Lerma, Erick Sevilla. Exigimos castigo a quienes han reprimido a nuestros pueblos. Policía judicial, estatal, municipal y policía ministerial. Exigimos la libertad de seis defensores del agua de San Pedro Tlanisco. Los sentenciados Pedro Sánchez Berriozábal Teófilo Pérez González Rómulo Arias Mireles Los procesados Lorenzo Sánchez Berriozábal Marco Antonio Pérez González y Dominga Martínez González y la cancelación de las órdenes de aprehensión contra otros dos miembros Santos Alejandro Álvarez Setina y Rey Pérez Martínez Denunciamos la creación de grupos de choque en las tres comunidades a los tres niveles de gobierno Rechazamos el uso de programas de gobierno para crear conflicto especialmente en tiempos electoreros Denunciamos abusos de autoridad Uso discrecional de la aplicación de justicia Exigimos el respeto a la madre tierra especialmente al agua Exigimos el respeto a las autonomías de nuestros pueblos a sus usos y costumbres Decimos no a las prácticas que fracturan a la comunidad No a la entrada de cualquier megaproyecto que atente contra la vida de los nahuas y ñató Respeto a los santuarios Respeto a la integridad de los hermanos del bosque Invitamos a la población del mundo a sumarse a la lucha de nuestro territorio sagrado a tomar de nuestro corazón como el agua que todos y todas toman de nuestro monte Invitamos a todos y a todas a defender la existencia en sus lugares espacios y territorios Compañeros y compañeras de Chiapas Compañeros y compañeras de nuestra casa Aquí vino nuestro David Aquí decidió dejar sembrada su vida A ustedes aquí se les queda su sabiduría joven Su digna rabia que nadie podía domar Hermanas y hermanos Que sepamos todas y todos entender que David trazó una carretera No de cemento No de dinero No de cuotas de sangre como lo quieren los poderosos Enrique Peña Nieto Manuel Velasco Eruviel Ávila Títeres del neoliberalismo David nos hizo una carretera llena de café llena de frijol llena de maíz azul David será quien eche a andar esa carretera por la que la amistad de nuestros pueblos podrán llegar para compartir sus ideas hacia la paz la justicia y la libertad Que Galeano viva Que David viva Que los veamos levantarse de nuestra memoria No a los megaproyectos de muerte No al despojo de la vida Nunca más un México sin nosotros Frente de pueblos indígenas en defensa de la madre tierra Hermandad de los pueblos de San Pedro Tlanisco San Lorenzo Huichicilapan Ndete San Francisco Xochicotla Injiza Gracias 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 Buenas tardes, mi nombre es J. Rosario Peralta Sánchez y nosotros venimos de la comunidad indígena náhuatl de San Pedro Tlanisco, municipio de Tenango del Valle, Estado de México. Y nosotros estamos muy agradecidos por la hermandad que hemos hecho con el pueblo de Xochicuautla, con los hermanos de Huicicilapa y también con los compañeros de aquí de Chiapas, con el Ejército Apatista de Liberación Nacional. Nosotros tenemos un problema muy grave que es precisamente la detención de seis compañeros que están sentenciados a más de 50 años de prisión, tres de ellos. Otros tres que llevan ya siete años presos y que su proceso no se ha cerrado. Y otros tres compañeros más que no pueden llegar al pueblo porque tienen orden de aprehensión. Nos sentimos un tanto tristes por esta situación que nos pasa, pero al mismo tiempo nosotros pensamos que no todo lo malo es malo, que también de lo malo hay algo bueno y dentro de lo bueno es precisamente de habernos conocido, de habernos agarrado de la mano, de que nos den fuerza para poder nosotros seguir con nuestro problema. Si nosotros después de todo este tiempo pensábamos que ya no había quien nos ayudara y hoy que estamos en este caminar vemos precisamente esa fuerza y por eso nos sentimos muy agradecidos con estas tres comunidades quienes hemos hermanado esta lucha. Y también por ese ejemplo que nos están dando los compañeros zapatistas de cómo se debe de luchar, cómo debemos de defender nuestro territorio, cómo debemos de defender nuestros recursos naturales. Nuestros compañeros que están detenidos, precisamente esa es la razón, ellos están detenidos porque defendían nuestros recursos naturales, el que es el agua, ya que nosotros nos encontramos y somos vecinos de un pueblo floricultor que es Villaguerrero y que llegaron ahí las empresas nacionales, internacionales a despojarnos de nuestra agua, es ahí como da inicio a este conflicto que nos tiene con un gran sufrimiento. Estos seis compañeros que fueron detenidos defendían nuestra agua a raíz de una provocación que sufrimos por parte de unos representantes del municipio de Villaguerrero, suben y dentro de ese panorama de provocación fallece una persona y es ahí como los agarran y los detienen y ahorita están siendo presos. Pues eso es una situación que nosotros estamos padeciendo y que, bueno, han entrado la policía judicial a nuestro pueblo, lo han dividido, lo han fraccionado, nos han metido miedo, la gente vive allá con miedo. Cuando nosotros les decimos, compañeros, apóyennos, ayúdenos, la gente ya no quiere venir con nosotros precisamente porque a nosotros nos ven como unos leosos, como unas personas que no entendemos razones, que no es el camino correcto, pero nosotros ya lo entendimos, ya sabemos, ya sabemos que esta es la forma, es la única manera de cómo nosotros podemos nosotros hermanar y cómo nosotros nos hemos dado fortaleza para seguir en este caminar y que ya lo entendimos que es duro y que es doloroso y que nosotros también el dolor que sienten nuestros compañeros también nosotros lo sentimos, como es el caso del compa David, yo tuve la fortuna de conocerlo y para mí fue un ejemplo y creo que nosotros vamos a ir con esa idea allá al pueblo de descubrir muchos, David, porque hay gente, mucha como David también allá en el pueblo, todo es cuestión de que nos quitemos ese miedo y ese es un ejemplo y esas historias son las que nosotros vamos a tener que ir a contar allá en nuestro pueblo ya que venimos una delegación de cuatro personas y dentro de ellas está con nosotros el hijo de uno de los compañeros detenidos y es ahí, él es el que nos va a tener que ayudar y bueno, nuestro dolor también lo compartimos con los compañeros de Xochicuautla y seguimos hermanados con los compañeros de Huicicilapa y toda la gente que más se pueda, con todos los del Congreso Nacional Indígena que nos han ayudado y hoy estamos aquí precisamente para hacer esos pronunciamientos a los compañeros de los medios, sí, que desde donde pudieran, si es que no es mucha la molestia que se realizaran esos pronunciamientos por la libertad de nuestros compañeros ya que ellos son inocentes. Gracias. A los presos políticos, libertad A los presos por luchar ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! Los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad 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 a los presos por luchar! algunas autoridades que se prestan para el juego del gobierno fueron dadas a conocer y no para toda la población en general. Desde sus inicios, la gente de toda la comunidad convocada a Asamblea General dictaminó desde su primera asamblea hasta la sexta o séptima que se llevó a cabo un profundo no por todo aquello que representa la destrucción de sus áreas naturales, de sus áreas boscosas. Y no solo eso, desafortunadamente también del despojo de nuestras áreas en donde nosotros le rendimos culto y tributo a nuestra madre tierra, es decir, de nuestros lugares sagrados. Ya que en tiempos ancestrales, la medicina tradicional que hoy conocemos, que es la científica, no existía. Ahí nuestros abuelos nos enseñaron a curar a través de limpias, a través de hierbas medicinales propias de la región. y agradecerles cuando uno alcanzaba la sanación, el dejar una ofrenda en las partes altas de los montes donde existen templos sagrados, como lo es el Cerro de la Verónica, como lo es el Cerro de la Doble Campana, como lo es el Cerro de Ayotusco, como lo es el Cerro del Llanito. Todos estos lugares van a quedar fuera de nuestro alcance, porque ese proyecto va a ser la división y no va a ser posible el acceso hacia esos cerros. Es por eso que también le queremos decir a todos ustedes como medios, que hagan llegar esto a la gente, para que hablen con la verdad. ya que en nuestra población, solo 191 personas han acordado que ese proyecto pase, cuando esta población somos más de 6 mil personas. Pero que con obra del gobierno a través de comuneros, entre comillas, legalmente registrados, todos toman acuerdos en donde el resto de la población se queda afuera. Apoyado, claro, por más de 800 granaderos, cuando los representativos registrados como comuneros, solo son 441. Es por eso que nosotros venimos en representación de aquellos que todos están inconformes por ese megaproyecto. Una carretera que solamente es el pretexto para despojarnos posteriormente de todas nuestras áreas verdes. Porque esa es la única forma de poder tener acceso a esas áreas, y porque esas áreas están destinadas para zonas residenciales, campos de gol. Si nos vamos más atrás, en la era prehispánica, cuando llega la invasión de la colonia española, todos los indios son desplazados a los cerros. Porque para los españoles, el tener indios en la capital representaba un obstáculo para su crecimiento. Y hoy, desafortunadamente, cuando una capital está saturada, ahora quieren ellos, los ricos, los poderosos, volver a quitarnos y a despojarnos de lo que a nosotros, con mucho esfuerzo y con muchos años, hemos tratado de mantener. Porque sabemos que es ahí donde está el origen de la vida. Que es ahí donde está el origen del agua. Que es ahí donde está el origen del aire que respiramos, que es el oxígeno. Es por eso que pedimos, nos hagan llegarle este mensaje al resto de todos aquellos que quieran compartir nuestro problema. Y por eso es que nos encontramos en este lugar. También compartiendo toda la problemática de los hermanos chapanecos, de nuestros hermanos zapatistas. Queremos pedirle también las gracias, el que hayan accedido a esta entrevista, a esta conferencia de prensa. Y que sean ustedes los portavoces del verdadero sentir de toda la comunidad indígena otomí y náhuatl del Estado de México. Muchas gracias. 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 www.anilel.org Mirada Colectiva